Yo, 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 yo. Creo que chavales, ¿cómo estamos? Espero que estemos todos aquí muy bien. Yo, por el contrario, la verdad que, bueno, os traigo una noticia un poquillo pea, ¿no? Un poquillo rareta. Pero, bueno, ya he vallado un par de días, incluso semanas, ya que no me sentía a gusto. Me sentía, la verdad, que bastante estresado con el tema de los resubidos, porque estaba intentado subir un vídeo o incluso dos. Ahora la verdad es que no estoy seguro. Eso pregúntenle al saludito. Pero eso, que estaba intentado cumplir como la cuota, ¿no? De resubidos y tal. Y me estaba estresando mucho porque, además, me autoexijo mucho en cada gameplay. Y, pues, evidentemente, no puedo jugar igual de bien en streaming, hablando con la peña y de mientras estar pendiente de toda la partida y demás y de estar, entre comillas, comentando. Porque casi nunca se me ha dado bien este tema, ¿no? Ni se me ha dado bien, os lo voy adelantando. Pero, bueno, eso, que como estaba comentando, estaba un poco estresado y tal. Y dije, uff, ya está la polla. Y me estoy quemando entero porque no me apetecía a veces ni streamear. Pero al final enchufaba y luego ya como que se me veía demasiado tilteado. No sé si en algún que otro vídeo habré hecho algún comentario o si se me habrá visto más enfadado de lo normal. Es simplemente por eso, ¿vale? Porque me autoexigía mucho, no me salían las cosas. O quizás tenía un pequeño fallo que tú dices, esto, que no pasa nada, o sea, falla una habilidad y ya está. Pero a lo mejor tenía este pequeño fallo y decía ahí yo a chuparla al resubido, ¿sabes? Y no estaba disfrutando ni streaming ni luego entrar a YouTube a mirar a ver que había subido el saludito y demás. No estaba disfrutando absolutamente nada. Entonces eso, he decidido tomarme un mesecito y medio o así más o menos hasta noviembre de descanso, ¿vale? De no subir vídeo o dos vídeos casi al día. Y bueno, subir, pues no sé, cada lustro maybe. Un resubido que salga así perdido de la mano de Dios. Y pues ya está. La verdad que es una putada para los que no pueden ver el YouTube morado. Pero no voy a hacer otra cosa porque es que si no me voy a explotar ya entero. Porque es que si he tenido que llegar a esta situación es porque estaba ya un poquillo demasiado estresado con este tema. Y nada, simplemente eso es decir que voy a estar una semanilla y pico, o sea, un mes y pico sin subir. Y luego me voy a tomar ahí como 4 o 5 días durante esta semana de descanso y tal. Y luego empezaré ya la SML y a competir. Y a ver si ahí pillamos ya un poco más de rodaje. Y a partir de noviembre, pues, vamos a hacer un especial y demás para también compensar un poquillo el tema de no haber subido YouTube tan, digamos, seguido, ¿no? Como este tiempo. Así que nada, chavales. Cualquier comentario, lo que sea, cualquier apoyo que me queráis poner en los comentarios, pues lo agradezco bastante. Y, bueno, supongo que cuando hacemos en el simming y demás, pues, para hacerlo así más, digamos, para que no sea todo tan perfección, perfección. O si muero una vez a chupar la resubida, no sé qué. Pues cuando termine la partida preguntaré. Hombre, a ver si voy 0-7 no voy a preguntar nada, ¿vale? Pero imaginarse que, yo qué sé, ha quedado una partida entretenida y tal. Chavales, ¿cómo la habéis visto para resubido? Bien, ¿no? No sé qué. O sea que vamos a interactuar más con la peña en ese sentido y que tengáis un poquillo más de voz para que los que no podéis estar en directo, pues, veáis las partidas, digamos, más entretenidas. Y que, aunque falle habilidades, aunque me muera como un bot o alguna mierda así, hombre, si veo que es muy descarado, que digo que yo esta mierda no la voy a subir ni de coña, pues, prefiero no subir nada, ¿sabes? Vamos a estar este mescito y medio tranquilitos y a ver cómo se da esta situación y a partir de noviembre, pues, ya, si Dios quiere, seguimos así con este rodaje que hemos tenido prácticamente desde enero, ¿no? Febrero, después Luzman y demás. Así que nada, en noviembre volvemos más fuertes que nunca, chavales, ya sabéis. Comentarios, besitos, cositas positivas, consejos, cualquier cosa que me queráis dar, pues, es bienvenida. Así que nada, un besito, chavales, espero que disfrutéis de este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.